Mira a la niña de la derecha en esta foto. Su nombre es Trudy Bobic. Se la ve feliz y segura en brazos de su madre. Pero esta foto oculta un secreto perturbador. Dondequiera que Trudy y su mamá fueran, la seguían violentas explosiones. Y la verdad detrás de esos ataques revelará a uno de los asesinos en serie más notorios de Australia. El juez Sopes fue baleado frente a su hogar en Uilara. Una bomba destrozó una iglesia de testigos de Jehová en Sidney. Fremetos de vidrio impactaron en el cuerpo de una niña de 12 años. Los 10.000 testigos de Sidney deben estar preguntándose qué hicieron para atraer tanta violencia. El agresor conocido como el atacante del tribunal de familia aterrorizó a Sidney por años. Y toda la comunidad vivió con miedo, sin saber cuándo o dónde volvería a atacar. Ni siquiera la policía podía proteger a Trudy. Porque un hombre estaba dispuesto a encender a Australia para llegar a ella. No se detuvo ante nada para mantener la custodia total de su hija. Lo tomó como algo personal, porque atacó a todos los que se interpusieron en su camino. Todos le tenían miedo. Todas las personas que se enfrentaron a él pusieron en peligro sus vidas. La policía me dijo que yo era la siguiente en su lista. Tenía que hacer algo para detener todos estos asesinatos. No tenía otra opción. En junio de 1978, Andrea y Leonard Work le acababan de dar la bienvenida a su hija Trudy. Vivían en Kisula, un suburbio de Sidney. Leonard era bombero, pero aunque en su trabajo salvaba vidas, en su casa era muy violento y controlador con su esposa. Y se volvió muy posesivo con su hija recién nacida. No dejaba que nadie entrara a la casa ni la viera, ni siquiera los amigos o la familia de Andrea. Sus hermanas e hijos trataron de visitar a Andrea en su cumpleaños, lo que enfureció a Leonard. Entonces él cerró la puerta y no los quería dejar pasar a verme. Así que yo aparté y le dije, los voy a dejar entrar. Después de que mi familia se fuera, él me atacó violentamente parándose con sus botas de bombero sobre mi pierna y golpeándome fuerte en el brazo. Corrí para intentar recoger a Trudy, pero no pude levantarla. Tenía el brazo quebrado y no podía moverlo. En ese momento pensé, me va a matar. Después de años de soportar una relación abusiva, Andrea encontró las fuerzas para escapar y contarle a su familia. Se fue a la casa de su hermana Judy en búsqueda de refugio y ayuda. Judy se sorprendió al conocer la situación. Cuando me lo contó le pregunté por qué no me lo había dicho antes y ella me dijo que se sentía demasiado avergonzada para contármelo. Debido al daño que Leonard le había causado, Andrea no pudo llevarse a Trudy, pero no dejó de luchar por recuperarla. Acudió al tribunal de familia para iniciar el divorcio, esperando que la ayudaran a proteger a su hija. Obtuvo la custodia total de Trudy y ambas se mudaron con el papá y el hermano de Andrea. Leonard podía visitarla, pero no le alcanzaba. Se quedaba con su hija por más tiempo del que debía, ignorando por completo el horario de visita. A él no le importaban las órdenes del tribunal, por lo que Andrea decidió enfrentarlo para recuperar a Trudy. Le preocupaba que Leonard pudiera lastimarla otra vez, por lo que le pidió a su hermano Steven que la acompañara a enfrentarlo. Steven fue con Andrea, tocó la puerta y le dijo, mira, no queremos problemas. Steven hablaba muy suavemente. Creo que nunca lo escuché levantar la voz. Steven le pidió a Leonard que los dejara llevarse a Trudy, pero él cerró la puerta y se negó a entregarla. Andrea tuvo que volver a la corte para recuperar a Trudy, pero no tenía idea de hasta dónde llegaría su padre para retenerla. El 22 de febrero de 1980, Andrea se despertó y fue a saludar a su hermano, pero él no estaba en la habitación. Al principio no le dio importancia, ya que supuso que estaría visitando a su novia o surfeando con sus amigos. Pero a medida que pasaron las horas, comenzó a entrar en pánico. El jueves a la noche vi a Steven por última vez. Hablaba por teléfono con mamá. A la mañana siguiente, noté que sus sábanas y su almohada habían desaparecido. Andrea hizo algunas llamadas, pero nadie lo había visto desde la noche del 21 de febrero. Algo muy malo estaba sucediendo. La policía fue a revisar su casa y encontraron rastros de sangre en su habitación. Seis días después, un grupo de amigos estaba navegando en Coan Creek en el Parque Nacional de Kuringai Chase en el norte de Sidney. De repente, vieron algo flotando en el agua y enseguida llamaron a la policía para que comenzara a investigar. El policía me dijo, Andrea, encontramos a Steven. Y yo enseguida pregunté si él se encontraba bien. Y ahí fue cuando el policía me dijo que tenía malas noticias para darme. La policía descubrió que a Steven Blanchard lo habían asesinado en su hogar en la mitad de la noche. El atacante probablemente usó un silenciador para no despertar al resto de la familia. Luego, esta persona condujo hasta Coan Creek y usó un bote para tirar el cuerpo en el agua. Para hundir el cuerpo le había atado ladrillos, los cuales estaban amarrados con cuerdas de bombero. Pero la policía no encontró más pruebas que los ayudaran a atrapar al asesino. La familia Blanchard tuvo que seguir su vida sin Steven. Esperaba que él volviera a casa. No imaginaba que estaría muerto. Tenía solo 25 años y tenía toda su vida por delante. Nunca le hizo daño a nadie. Mientras lloraba la pérdida de su hermano, Andrea continuaba su lucha por la custodia. Leonard ignoraba las órdenes del tribunal y se quedaba con Trudy más tiempo del permitido. En abril de 1980, el juez David Opus determinó que debido al incumplimiento de sus órdenes, Leonard no podría ver a su hija por un mes. Leonard estaba furioso. Cuando él vio a Andrea en el edificio del tribunal, le dio un perturbador mensaje. Ese día él me dijo, no tienes por qué preocuparte por el juez Opus. Yo le pregunté, ¿se va de vacaciones? Y él me dijo, no, pero no tienes que preocuparte por él. El 23 de junio de 1980, a las 7 y 10 de la noche, cuatro meses después del asesinato de Stephen Blanchard, el juez David Opus cenaba con su esposa Kristen y sus hijos Josh y Persia cuando sonó el timbre. Su hijo Josh le dijo que no respondiera, pero él lo hizo igual y cuando se acercó a abrir la puerta, le dispararon con un rifle calibre .22. Un hombre huyó de la escena y la familia del juez Opus corrió a ayudarlo, pero ya era tarde. Después de portar la llamada de la policía en la que me dijeron que el juez Opus había sido asesinado, enseguida pensé que algo muy raro estaba ocurriendo. Yo sentía que tenía que haber una conexión con nuestro caso. Andrea sospechaba porque Leonard estaba enojado con el juez Opus por restringir su acceso a Trudy. Le dijo a la policía que creía que Leonard estaba involucrado. Los investigadores revisaron su casillero en su trabajo. Encontraron periódicos con titulares del asesinato, pero ninguna prueba tangible que lo vinculara a la escena. Leonard no respondió a las preguntas de la policía. Como era juez de derecho familiar, muchas personas podían querer vengarse de Opus por sus sentencias. 30 detectives trabajaron en el caso. Interrogaron a 500 personas que habían comparecido ante el juez Opus en el tribunal y a 2.500 personas que habían comprado rifles en los últimos seis meses. Pero no encontraban pistas ni lograban acercarse a un arresto y había un asesino suelto. La gente designó y temía que todo el sistema de tribunales de familia estuviera en peligro. El juez Richard G. fue quien tomó los casos del juez Opus tras su asesinato y su familia temía ser la próxima víctima. Yo sabía que el juez Opus había sido asesinado y mi papá me dijo que le habían ofrecido el trabajo para reemplazarlo. Y en ese momento sentí algo extraño, como un sexto sentido. Sentí que algo malo nos iba a suceder. Pero pasaron varios años sin más ataques y la paranoia empezó a desvanecerse. Andrea intentó darle a Trudy una infancia feliz, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El 6 de marzo de 1984, casi cuatro años después del asesinato de Opus, Richard G. estaba en casa con sus hijos Allison y Steven. Eran las 2 menos cuarto de la mañana y estaban durmiendo. De repente, explotó una bomba que destrozó la casa. Recuerdo haber escuchado un ruido muy fuerte, como si fuera un gran trueno. Luego vi todos los escombros en mi habitación y pensé que había despertado en una película o una pesadilla. Allison encontró a su hermano y juntos intentaron escapar de la casa, esperando que su padre también hubiera podido salir. Lograron salir por una ventana. Encontraron a su padre en la parte de atrás de la casa, herido pero vivo. Estaba todo cubierto de polvo de escombros. Parecía un fantasma, excepto por toda la sangre que le caía por las piernas desde los muslos. Yo no paraba de llorar porque estaba muy triste. Mi casa parecía una zona de guerra. Milagrosamente, toda la familia sobrevivió, pero era evidente que alguien buscaba venganza. La policía les dijo a otros jueces que revisaran sus hogares y autos y registró los tribunales de familia de toda Australia. Los investigadores también examinaron todos los casos del juez Richard G. Andrea nuevamente les dijo que Leonard era el culpable. El juez G. había limitado aún más el acceso de Leonard a Trudy y hasta había emitido una orden de arresto cuando él no la devolvió. Este era un ataque al Departamento de Justicia de Australia. A los jueces que dictaminaban algo en su contra, él les respondía con una fuerza mortal. Queríamos que se hiciera justicia. Les dije, Leonard John Murray que es la única persona que pudo haber sido. Lo confirmaba cada vez que hablaba con él. Andrea sabía que la violencia de su ex se estaba acercando cada vez más a ella y debía enfrentarse constantemente a él en la corte. Su próxima comparecencia era el 16 de abril de 1984, poco más de un mes después de la bomba en la casa del juez G. Sin embargo, en la mitad de la noche anterior a esta fecha, el edificio del Tribunal de Familia fue destrozado en gran parte cuando explotó otra bomba. El miedo comenzó a expandirse por todo Sidney. Andrea alertó a los investigadores sobre la conexión de Leonard con los ataques. Pero aún así, él seguía estando libre. A Andrea le quedó muy claro que nadie podría protegerlas de él, ni siquiera la policía. No dejaba evidencias, por lo que a menos que alguien lograra detenerlo, cualquiera vinculado con el Tribunal de Familia estaba en peligro. Sabíamos que el culpable era Borek. Se hizo todo lo que se podía hacer, pero simplemente no teníamos evidencia suficiente para acusarlo. Mientras Richard G. se recuperaba de sus heridas tras el bombardeo en su casa, Ray Watson se hizo cargo de sus casos, incluyendo los de Leonard y Andrea. Incluso con miedo y desconfianza, Andrea seguía respetando las visitas establecidas por el Tribunal. Rudy adoraba a su padre y le alegraba verlo, pero Andrea siempre debía volver al Tribunal porque Leonard seguía ignorando sus órdenes. Una vez no vi a Trudy durante seis semanas. Ni siquiera sabía dónde estaba. Igual que en los demás jueces, el juez Watson castigó a Leonard restringiendo aún más su acceso a Trudy. El 4 de julio de 1984 a la mañana, casi tres meses después del atentado a la corte, el juez Watson se preparaba para ir a trabajar. Su esposa Perla abrió la puerta de su casa y sin saberlo activó una bomba que estaba en su puerta principal. Ray Watson sobrevivió, pero Perla murió de inmediato. La gente estaba atónita y desconsolada, por lo que exigía respuestas. Después de este hecho, los investigadores intensificaron su labor. Se estableció un equipo de la Policía Federal y Estatal y se ofreció una recompensa de medio millón de dólares. Todos los jueces de tribunales de familia, sus familias y los edificios de los tribunales tendrán vigilancia durante las 24 horas hasta que se resuelva este asunto. Teníamos oficiales de vigilancia federales y estatales. Usamos prácticamente a todos los agentes de vigilancia de Nueva Gales del Sur. Los policías comenzaron a seguir al principal sospechoso, Leonard Warwick, en búsqueda de algo que les permitiera atraparlo y frenar los ataques. En medio de la noche, lo siguieron hasta un parque nacional. Warwick fue a ese mismo parque nacional un total de 11 veces. Entrábamos con perros policía después de que se fuera, cuando ya estaba muy lejos del área. Nunca se aclaró del todo qué hacía allí, pero en mi opinión lo que estaba haciendo era burlarse de los oficiales de vigilancia. El 10 de febrero de 1985 hubo un intento de asesinato con otra bomba contra el abogado de Andrea. Por suerte se encontró antes de que pudiera explotar y nadie resultó herido. Poco después, ella recibió una llamada de su abogado, Gary Watts. Entonces él me llamó y me dijo que ya no podría ser mi abogado y eso fue todo. Estaba asustado, tenía mucho miedo y no puedo culparlo por eso. Nunca conocí a alguien tan peligroso como Leonard Warwick. No se detuvo ante nada en su búsqueda por conseguir la custodia total de su hija. Lo tomó como algo personal porque atacó a todos los que se interpusieron en su camino. El miedo se expandió por toda Australia ya que todos podrían estar en peligro y nadie podía ayudar a Andrea. Incluso la policía tenía miedo de participar en la investigación. Uno de los policías dijo, creo que tenemos un problema porque Warwick está sentado en el parque observando la sede de la policía y un testigo me dijo que estaba buscando mi dirección. Su esposa y sus hijos tenían la foto de Warwick en la nevera y por toda la casa y sabían que nos debían notificar de inmediato si alguna vez lo veían en el vecindario. Mientras Leonard intimidaba a la policía con su propia vigilancia, los ataques se acercaban cada vez más a Andrea. Mientras tanto, ella seguía intentando proteger a Trudy de esta situación, lo que le comenzó a pasar factura. Leonard ya tenía su próximo objetivo en mente, ya que comenzó a amenazar a Judy, la hermana de Andrea, con matarla a ella y a sus hijos. La policía me dijo que yo era la próxima de su lista. Nos despertábamos con cada ruido. Todo ese tiempo vivimos con miedo. Seríamos los siguientes. Aunque Andrea y la policía creían que Leonard era responsable de todos los ataques, no habían encontrado pruebas suficientes para detenerlo. Habían probado hacer vigilancia, ofrecer recompensas y asignar varios detectives y recursos al caso, pero nada funcionaba. Andrea estaba aterrada. Leonard la acechaba, se estacionaba frente a la casa y observaba todos sus movimientos. Un día se presentó en su casa y le gritó a Andrea que lo dejara ver a Trudy fuera del horario de visita. Cuando ella dijo que no, él tomó a Trudy igual y empezó a correr. Pero Andrea lo persiguió, decidida a no dejar que se la llevara. Como respuesta, él golpeó a Andrea en la cara. Pero Andrea tomó a Trudy rápidamente y corrió a la casa y cerró las puertas con llave. Andrea estaba desesperada por alejar a su familia de él y de su violencia. Incluso luego de que él la amenazara, la hermana de Andrea se involucró. Trudy era testigo de Jehová, por lo que le pidió ayuda a su congregación. Tenían que huir en secreto para estar a salvo de Leonard. La congregación se ofreció a ayudarlos a mudarse a escondidas. No se lo contamos a nadie. Nadie lo sabía. Incluso los choferes del camión de mudanza no supieron hacia dónde nos dirigíamos hasta una hora antes de llegar. Tratamos que de alguna forma se sintiera como un juego divertido para los niños y solíamos practicar qué debíamos hacer para escaparnos si alguna vez Leonard nos encontraba. Andrea hizo todo lo que pudo por proteger a su hija de Leonard y de la destrucción que las perseguía. Él no sabía dónde estaban Andrea y Trudy, pero no dejaba de buscarlas. Llamó muchas veces a varios miembros de la congregación de Trudy, exigiendo saber dónde estaban. La tercera vez que llamó, estaba muy enojado y me volvió a decir, tú tienes que saber a dónde se fueron. Entonces yo me enojé un poco y le dije que realmente no sabíamos a dónde se habían ido y que no volviera a llamarnos. En julio de 1985, cinco meses después de que Andrea y Trudy escaparan, Leonard no las había encontrado ni había atacado a nadie. Pero en el salón del reino de los testigos de Jehová en Kisula, alguien forzó la entrada dos veces. Una de esas veces, una ventana se rompió y cortó al intruso. Había sangre en la alfombra, pero con las limitaciones de la época, los investigadores sólo pudieron determinar qué era cero positivo y no pudieron usarla para acusar a nadie. No lograron descubrir si faltaba algo y nadie sabía por qué había entrado ni qué había hecho el intruso. El domingo 21 de julio de 1985, la celebración comenzó como siempre. Había más de 100 personas en el edificio, incluyendo a Chowakes y su esposo Graham. Recuerdo que estábamos tomados de la mano y que la suya estaba muy fría. Teníamos una manta pequeña sobre las rodillas y la coloqué sobre nuestras manos y él se volvió hacia mí y susurró, te amo. Y eso es lo último que recuerdo. Luego recuerdo despertarme en la unidad de terapia intensiva. Ya me habían sometido a una operación. Recuerdo que estuve toda la tarde preguntando dónde estaba mi esposo y nadie me decía nada. Entonces, en un momento llegó un médico y me dijo, tenemos malas noticias para darle. Yo no había parado de preguntarle a todo el mundo dónde estaba mi esposo, pero supongo que en el fondo ya me había dado cuenta de que él no iba a estar ahí. Había una bomba bajo el escenario, lista para estallar durante la celebración. Graham X murió durante la explosión y muchos más resultaron gravemente heridos, incluso niños pequeños. La familia Blanchard quedó destrozada con las noticias. Simplemente me largué a llorar y no pude hablar durante un largo rato. Anunciaron que habían colocado una bomba en la iglesia. Mi hija Natasha estaba a mi lado y me dijo, Len lo hizo. Me temblaba todo el cuerpo, así que llamé al escuadrón de bombas. Ellos ya tenían sus sospechas. Les dije que esa era mi congregación y finalmente entendieron cuál era la conexión. Joe X había ayudado a los Blanchard a escapar, por lo que Andrea se culpaba por la muerte de Graham y todos los heridos en la sala del reino. La policía registró la casa de Leonard y encontró notas con números de teléfono de miembros de los testigos de Jehová. Pero él se negó a responder preguntas y a dar una muestra de sangre. Los esfuerzos de la policía seguían siendo inútiles. Todos le tenían miedo. Cada vez que alguien intentaba enfrentarlo, su vida corría peligro. Los ataques la seguían persiguiendo a Andrea, incluso cuando había logrado escapar del acecho de Leonard. Estaba abrumada por la tristeza, el miedo y la culpa. Ella sabía lo que Leonard quería y sabía que seguirían muriendo personas a menos que lo obtuviera. Así que Andrea tomó una decisión desgarradora para ponerle fin a su reinado del terror. Le otorgó la custodia total de su hija Trudy. Tenía que hacer algo para detener todos esos asesinatos. Fue desgarrador despedirme de ella, pero tenía que hacerlo. No tuve ninguna otra opción. A lo largo de casi 10 años, Andrea había sufrido inmensamente. Estuvo en una relación abusiva, tanto física como emocionalmente. Tomó la valiente decisión de escapar, pero nunca dejó de luchar. Tras el asesinato de su propio hermano, cuatro bombas, tres asesinatos más y muchas familias destrozadas por la violencia y la destrucción, Andrea sabía que ella era la única capaz de detener al atacante. Además, Trudy anhelaba vivir con su papá porque estaba agotada de mudarse constantemente y de estar en medio de las peleas entre sus padres. Como predijo Andrea, los ataques terminaron de forma bruta, pero con un gran sacrificio. Leonard White seguía estando libre y ahora también temía a su hija. Esto le impactó enormemente a Andrea, quien nunca dejó de buscar justicia. ¿Cómo viviste sin tu hija? Pensaba todo el tiempo en ella. Trataba de imaginarme cómo le iba en la escuela o cómo se estaba llevando con su papá. Trudy pasó su infancia viviendo con Leonard, a quien muchos consideraban el atacante del tribunal. Al principio le gustaba vivir con su padre, quien hasta le compró caballos para que cabalgaran. Pero cuando creció comenzó a darse cuenta de lo controlador que era, ya que intentaba mantenerla constantemente en la casa y alejarla de amigos y familia. Y cuando decidió volver a casarse y formar una familia, Trudy no estaba feliz. A los 16 años, volvió a mudarse a la casa de su mamá, y sorprendentemente, Leonard no la detuvo. Eligió a su esposa en lugar de a su hija. Sí, hablamos de la hija por la que luchó tanto. Sí, no lo entiendo. Su hija era solo una posesión para él. Después de obtener todo lo que quería y de toda la destrucción y el sufrimiento que causó, Leonard dejó ir fácilmente a Trudy. Andrea se pudo reencontrar con su hija, pero aún no estaban completamente libres de Leonard. A medida que Trudy crecía, pudo comprender mejor lo que ocurrió cuando era pequeña. Desde el principio, la madre de Trudy le dijo a la policía que Leonard Work era el hombre que había aterrorizado a Sidney por años. A pesar de los esfuerzos de Andrea, él creía que podría salirse con la suya, y durante décadas lo logró, hasta que un error regresó para atormentarlo. Este se convirtió en uno de los mayores casos sin resolver en la historia de Australia. Andrea no tenía a quién acudir, pero en 2012 los periodistas de investigación de crímenes, Debbie Moazzo y Ross Koldhart, conocieron el caso y decidieron investigar. Cada vez que buscaban información alguien les advertía que el principal sospechoso seguía libre y que si seguían investigando podría matarlos. Debbie Moazzo incluso intentó entrevistar a Leonard y él la amenazó. Pero los periodistas trabajaron con Andrea Blanchard para atraer atención al caso y ninguno de ellos retrocedió en su lucha por la justicia. Gracias a su trabajo y al lanzamiento del libro de Debbie Moazzo, los investigadores reabrieron el caso. Kevin Woods, el detective principal, nunca se olvidó del atacante del tribunal. Él se acordaba de la mancha de sangre en la alfombra antes del atentado en la iglesia, cuando el intruso se cortó con la ventana al entrar. Ellos no lo sabían en ese momento, pero el atacante había entrado para colocar la bomba. Kevin les contó a los investigadores actuales sobre la muestra de sangre, que podría ser la clave para revelar al responsable de los ataques. Los detectives le preguntaron a Trudy si daría una muestra de ADN para la comparación. Al principio ella dudó, porque todavía amaba a su papá y le preocupaba traicionarlo. Sabía que él podría ir a la cárcel si las muestras coincidían, pero ella quería saber la verdad, por sí misma y por las familias de las víctimas. En una entrevista ella dijo, la gente necesita respuestas, muchas personas inocentes murieron por mí. Si una persona cometió estos crímenes, debe pagar las consecuencias, no importa quién sea. Con los avances en la tecnología de ADN, pudieron corroborar que la sangre coincidía con la de Trudy, y así se eliminaron las dudas de que Leonard Warwick era el culpable de todos los ataques. El 29 de julio de 2015, más de 35 años después de que comenzara a aterrorizar a la gente de Sidney, el pasado de Leonard Warwick finalmente lo alcanzó. Se produjo un arresto relacionado con uno de los mayores crímenes sin resolver de Sidney. La policía arrestó a un hombre acusado de los ataques del tribunal y otros asesinatos en los 80. El juicio sin jurado duró casi dos años. Warwick se declaró inocente de los más de 20 cargos en su contra, pero con pruebas abrumadoras y la ayuda del testimonio de Andrea, recibió tres cadenas perpetuas sin posibilidad de pedir libertad condicional. Leonard Warwick estaba finalmente tras las rejas, y no podría volver a lastimar a nadie. Después de casi 40 años de vivir con miedo, Andrea podría empezar a seguir adelante con su vida. Hoy sigue teniendo un vínculo cercano con Judy y Trudy, y sigue honrando la memoria de Steven hasta el día de hoy. Andrea espera que su historia genere conciencia y apoyo a los sobrevivientes de violencia doméstica. Ella anima a otras personas en situaciones similares a salir de la relación y buscar ayuda. Tienes que pensar en ti, y si hay niños involucrados, tienes que pensar en las vidas de los niños. Sé que es muy difícil volver a ponerse en pie, pero hoy en día hay mucha ayuda disponible. Les digo a todas las mujeres que no tienen que soportarlo. Les digo que no tienen por qué soportar toda esa violencia contra ellas. Andrea se defendió y escapó de su agresor, y con la ayuda de otras personas que no se rindieron, consiguió justicia para muchas familias afectadas por los ataques en toda Australia. Es un sentimiento inexplicable. No es un club al que quisiera pertenecer, pero sí, somos una familia. Compré anillos para Andrea y para mí, y cada vez que nos sentimos mal, miramos el anillo y decimos, sobrevivimos. Gracias por ver el video.